Si hay algo que caracteriza a los miembros de nuestra vaqueteada faranduloca en lo que respecta al contacto con la prensa, es cómo les cambia el ánimo de acuerdo al momento profesional por el cual están pasando. Porque así como se te ofenden y se hacen los difíciles cuando no necesitan prensa, cuando necesitan promocionar algún laburito, se pelean por ver quién se lleva el reinado de mi simpatía. Y si no me crees, doña Miria Pampita, que es seria aspirante a la corona. Vamos a dar la bienvenida, es jurado del Bailando, es conductora y está estrenando una película, la señora Carolina Ardoz Gain. Pampita, bienvenida a LAM, por fin. ¿Te traicionamos en algún momento? Vos sabrás. ¿Te traicionamos? Vos sus propios archivos. ¿Puedes desfilar Pampita vos exclusivamente? Sí, claro. Desfila Pampita a LAM para todos nosotros. Qué linda estás. La burguesa como la zarza de mentiras del programa de ustedes que constantemente me quieren difamar, que constantemente me quieren hacer quedar mal. La cara de Pampita. No voy a contar más nada, porque no tengo nada que contar, chicos. Cuando vayan a contar, que los cuento. Un montón. Fue una parte que decís, lo voy a contar, pero dice, no se dice p***o, se dice... Es el mofo como lo describe también. Después viene la descripción que es más fuerte. Las descripciones son increíbles. El relato está bien muy bien. Hay como unos tutoriales de sexo importantes. El elefante libera las hormonas sexuales para que se te vuelva a parar. Uno dice, ay, ay, que no seamos pacatos. Y así, y así como cortando fetas. Cuando Pampita no trabaja, ¿con qué se divierte? Un pene de plástico. ¿Los fines de semana? ¡Claro, boludo! Era el rato que no trabaja, dije, ¿qué te gusta hacer? Solo no trabajo sábado y domingo. Me gusta mirar series, soy fanática. Me gusta ir al cine, voy una o dos veces por semana. ¡Aguante la afección, carajo! Pinto mandalas con mis hijos. Quiero ver una película de Wes Anderson y comer una hamburguesa de lentejo. ¡Que dé más! Se ha hecho una bomba, dicen, ¿eh? Señoras, señores, está con nosotros Carolina Pampita Árboles. Uy, justo este otra vez. Hemos hecho de todo este mes para promocionar la película. Hemos hecho de todo este mes para promocionar la película. ¡Presa! ¡Presa! ¿Pues que todo el mundo habla de vos? Sí, me sorprende porque para venir hoy le pedí a la producción que no habláramos más del tema de Polino. Y bueno, hasta me prometieron que no le iban a poner en un informe y lo acaban de poner. Habían visto Showmatch, el director, y le parecía que esta Pampita que se ve ahí en Showmatch era muy Lucía. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Sobre todo cuando te fuiste, que te dejaste con Polino, que te fuiste. Ahí dijo esta, esta es muy Lucía. Si vamos a revisar cómo llegó cada uno acá, Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su ex marido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. ¡Se vuelve loco! ¡Otro más que se quiere colgar de mí! ¡En su cintolón en el día de una amiga mía! Hay una fila de los que se quieren colgar de mí. ¡Te corto, Gilberto! ¡Vení que te corto! ¡Bienvenida a la Argentina, Pampita! ¡Caro! ¡No puedo creer! Te veía con los chicos, digo, ¿llega o no llega? Llegué, me cambié en el auto. Muere por la cámara, sí, su adicta. Para poder contar toda esta pasión y esa fogosidad tenía que ser con escenas de sexo. Claro, mi amor. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Y Pico te puso un once. Un once. Leche, mucha leche. Sí, en algunos momentos me dijo, pará, acá lo haces mejor que en casa. ¡Es esta! ¡Es una piedra! ¿Dijo? Por ejemplo, no, no, cuando vean la película... ¡Premisa! ¡Premisa! ¿Estimuló la situación? ¿Cómo fue eso de compartir las escenas con tu pareja? Fueron épocas de mucha pasión en la pareja. ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Por, digamos, por la actual de tu ex. ¿Está todo bien? No hablo de esa persona. ¡Va la hora! ¡Va la hora! Sí, sí, doña. Es como dice el refrán. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Hoy te vi en LAM. Habrás hecho radio a la tarde, según en algún lado, que no te habré seguido. Hoy venís acá, después tomás radio. Digo, no parás. Escuchen, escuchen. Y hay que apoyar a la película. Y la única forma es esta, estar en los programas. Hemos hecho de todo, este mes, para promocionar la película. ¡Premisa! ¡Premisa! Ya que estamos así relajadas. Y la tengo a Nicole ahí. Sí. Hemos hecho de todo, este mes, para promocionar la película. ¿Le darías algún consejo a Nicole? Que me haga la colidita. ¡Ay, divertite! Sí. ¿Es que se apuró? ¿Se apuró en agarrar a Moyano o no? Más o menos. Y eso no lo calculaste. Llega y te llega. No, no, no podés hacer eso. Bien. Perfecto. A veces te llega de repente y... ¿Cuánto después te llegó a vos? De la separación. Casi 11 meses. ¡Opa! Ah, bueno, no es tanto tampoco. Pero bueno, igual fui tanteando la situación. Que le mide 23 centímetros. Fue Pampita y ahora... La dejaste para lo último. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. ¿Qué pasa, mi amor? Tenemos que hacer otra devolución por la mitad. Aparecieron las críticas de la película de Pampita. ¡Ay, qué dice, mamá! ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? ¡Oh! No son buenas. ¿Por qué sé ya? Me darían un descanso. Hablan de la película, hablan de Pampita también, de su actuación, pero le dan bastante duro. ¡Mire! Clarín Espectáculos. Crítica regular. Desear al hombre de tu hermana. Melodramón erótico con toques de comedia. ¿Tú sí? Clarín, por ejemplo, que es creo la más dura de todas las críticas que leí. ¡Impacto! Ese jugueteo visual se replica en el tono de la narración. Este es un melodramón erótico con toques de comedia. Una mezcla que solo funciona de vez en cuando. Por algo dicen que el sexo y el humor no se llevan bien. El problema es cuando las risas son producto del ridículo. Y peor aún, cuando irrumpen en momentos inapropiados como los sexuales. ¿Qué va a ser? La vida es así. ¿Qué va a ser?